Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Se revelan los planes sorpresa de Año Nuevo de Kanyaman y de Metozdemir. El mundo de las revistas espera con curiosidad. A medida que se acerca el nuevo año, los planes de Kanyaman y de Metozdemir, dos de los actores más populares de Turquía, se han convertido en motivo de curiosidad para los medios y sus fans. Los misteriosos acontecimientos en la vida privada y los planes de vacaciones de actores famosos generan gran revuelo en las redes sociales. Mientras Kanyaman emociona a sus seguidores con las misteriosas publicaciones que comparten sus cuentas de redes sociales. Da pistas de que esto será parte de un plan tranquilo y especial para el nuevo año. Se dice que Yaman, que normalmente prefiere pasar tiempo con sus seres queridos en un ambiente tranquilo en la víspera de Año Nuevo. Planea tomarse unas largas vacaciones para relajarse y concentrarse en sus nuevos proyectos. Por otro lado, la noche vieja que de Metozdemir pasará en el extranjero con sus amigos más cercanos emociona a sus fans. Las publicaciones de Ozdemir en las redes sociales muestran que generalmente prefiere pasar tiempo en lugares tranquilos y calmados. Las pistas sobre el plan de Año Nuevo esta vez aumentan la curiosidad de los fans y dan lugar a muchas especulaciones. La mención del famoso nombre de la revista Bilal Ozkan aumenta aún más el entusiasmo. Ozkan sorprendió a sus fans al afirmar que Demetozdemir y Kanyaman se encontrarían en el mismo lugar la misma noche. Las citas del dúo han estado en el centro de constantes especulaciones debido a su trabajo anterior juntos y su estrecha amistad. Con esta declaración de Ozkan, los rumores de matrimonio empezaron a ocupar la agenda de la revista. Si bien estas acusaciones, que aún no han salido a la luz, son esperadas con ansias por sus fanáticos, se sabe que existe un intenso interés en la vida privada de ambos actores. Estos planes hechos para el Año Nuevo también serán seguidos en las redes sociales y el pulso del mundo de las revistas siempre se acelerará con una nueva novedad. Si bien los éxitos profesionales de Kanyaman y Demetozdemir y el misterio de sus vidas privadas continúan entusiasmando a sus fanáticos, el respeto por sus vidas privadas está, como siempre, en primer plano. Parece que en los próximos días quedará claro cómo se desarrollará este caso y la exactitud de las acusaciones. A través de las redes sociales y los medios de comunicación. Sin embargo, lo que siempre hay que recordar es que el interés por la vida privada de los personajes famosos debe vigilarse con respeto y atención. Los planes de Año Nuevo de Kanyaman y Demetozdemir siguen atrayendo una gran atención por parte de los medios y los aficionados. Los detalles sobre sus vidas privadas surgirán con el tiempo y aprenderemos sobre estos desarrollos a través de sus cuentas de redes sociales y tal vez de la prensa. Mientras los fans de ambos actores siguen con emoción este proceso, su mayor deseo es que Kanyaman y Demetozdemir tengan unas felices y tranquilas vacaciones y comiencen un año lleno de nuevos proyectos. Kanyaman y Demetozdemir, los nombres más comentados en el mundo de las revistas, siguen impresionando a sus fans tanto con su vida empresarial como privada. Los planes de Año Nuevo de los jóvenes actores y sus evoluciones siguen despertando curiosidad al acercar al Mundo de la Revista y a sus seguidores. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.